Y bueno, por desgracia me toca grabar el audio primero y después, cuando tenga luz, cuando haya luz, me tocará editarlo. Ni modo, así está la cosa a nivel nacional, así que tampoco para quejarse, no soy el único que lo está viviendo, así que bueno, ni modo, así está la situación. Pero en fin, en esta situación tan compleja, y Ecuador os sorprende, porque generalmente es de los últimos en revelar la lista de convocados. Pero no, esta vez, casi que al instante, casi que es el primero que revela su lista de convocados, o de los primeros, así que pues bueno, vamos a analizarla. Tenemos en el arco a Moisés Ramírez, Gonzalo Valle y Hernán Galíndez, y desde ya empezamos con la polémica. A ver, hay un temita con el arquero nacional, Cabezas, que mucha gente lo pide, porque sí, ha tenido actuaciones bastante destacables. Pero, pasa que yo entiendo la convocatoria de acá de BKC, o sea, mucha gente no la entiende y comprendo. Sé que, para muchos, la idea es traer a los que están en mejor momento, y convocar a los que están en mejor momento, por supuesto, y que esos jueguen en la selección. Pero, aquí lo que se trata es de hacer grupo y, de cierta manera, recuperar a ciertos talentos. En este caso, y ojo, el problema con Cabezas es que, incluso para un portero ya 29 años es demasiado. En cambio, Moisés Ramírez tiene un proceso con selección, ha tenido partidos muy buenos y también partidos horrorosos. Es un portero muy irregular, pero recuperarlo y tratar de, de cierta manera, de encontrar su mejor versión y un nivel más regular, creo que es clave. Moisés Ramírez, si lograra lo que, por ejemplo, hizo contra Colombia en Quito, en el Rodrigo Paz, si lo que hizo contra Colombia, lo repitiera siempre, la cosa sería distinta. Ese es lo que yo creo que busca BKC con este portero. Y no me parece mal, porque, ojo, podrá estar convocado Cabezas, no David Cabezas de Nacional. Perfecto, lo convocamos. Pero es obvio que va a jugar Galíndez. Galíndez va a ser el titular. Entonces, yo en este sentido entiendo a BKC. Aparte también, muchos critican la convocatoria de Valle. Claro, un portero que ni siquiera es titular, que ha tenido problemas también en liga. Pero es de los pocos porteros a nivel nacional que tiene esa famosa salida de balón. Ese famoso pie, ¿no? Pie de ángel. La verdad que es muy bueno con el balón Gonzalo Valle. Muchos me van a decir, ah, pero es que yo lo que necesito de un portero es que ataje, ya que juegue bien con los pies, es secundario. Pero viejo, o sea, muchos de los que me van a decir eso, seguramente muchos, son fanáticos de Guardiola. Ese es el tema. Ahorita es en el fútbol actual, en el fútbol que popularizó, que puso de moda a Guardiola, el portero juega con los pies. Entonces, creo que tenerlo a Gonzalo Valle es, o yo entiendo por qué BKC se convoca a Gonzalo Valle. Crearle un proceso de selección a uno de los pocos porteros, o tal vez el único que yo... Sí, no, es de los pocos porteros que tiene un gran trato con el balón. Es de los pocos porteros a nivel nacional que se ha enfocado bastante en eso. Entonces, creo que darle un proceso de selección a ese portero es clave para este señor. Es clave para BKC. Y repito, no lo veo mal. Ya cada quien podrá... Pues bueno, cada quien podrá criticar, podrá decir que está bien o mal lo que está haciendo el señor BKC. Pero a mi parecer, creo que no está mala convocatoria en el caso de los porteros. Para mí no, o sea, para mí no. Para mí es entendible, mejor dicho. Es entendible lo que está haciendo. Pero bueno, ya cada quien podrá criticarlo a su gusto. En el caso de los defensas, aquí sí que me ha sorprendido bastante. Porque ha cambiado un poco el panorama. Estamos hablando de que convoca hincapié a Félix Torres, a Joel Ordóñez, a Javier Arreaga, a William Paccho. A cinco centrales nomás. Y luego tenemos a Pervis Estupiñán, a Joaner Chávez, a Cristian Ramírez y a Ángelo Preciado. Otra vez con lo mismo. Otra vez convocar a tres laterales izquierdos y a solo un lateral derecho. Me parece bastante imprudente por su parte. Pero bueno, es la decisión que la ha tomado. No, ni modo. Pero repito, me parece muy imprudente. Lo que me sorprende es que son apenas cinco centrales convocados. Que, a ver, creo que va a seguir aplicando la línea de tres. Creo que con esos tres laterales me confirma que va a seguir aplicando la línea de tres. Pero creo que ya también pinta para una línea de cuatro. Me parece que Becacese en algún momento la va a probar. No sé si contra Bolivia o contra Colombia. Pero creo que va a cambiar un poco los planes porque me sorprende que no haya convocado más centrales. Entonces, creo que en ese sentido, Becacese en algún momento probará una línea de cuatro. Pero de momento la línea de tres. Y obviamente no hay nada que criticar. Son los laterales que en mejor momento están. Creo que no hay nada mejor en el fútbol ecuatoriano. No, creo que no. Sobre todo lateral derecho. También pido un lateral derecho. Pero también entiendo que no es que tal vez haya hurtado. Pero no hay algo tan, tan destacable. Entonces, puedo entender de cierta manera la convocatoria. Pero me sigue pareciendo exagerado tres laterales izquierdos. Que además no se ha visto la verdadera utilidad de ese tercer lateral. Lo de Cristian Ramírez no se entiende. Aparte que es un futbolista que ha rechazado la selección ecuatoriana. No lo tengo que entender. Entonces, por ese lado, me parece exagerada la convocatoria de Cristian Ramírez. Creo que está de más. Y podrías haber convocado a otro lateral derecho. No sé. Yo hubiese probado. Lo que veo es que quiere darle regularidad. O quiere darle convocatorias. O quiere darle un proceso de selección a futbolistas jóvenes e interesantes. Yo hubiese convocado al de Liga. No, perdón. Ulises de la Cruz. No, Daniel de la Cruz. Lo hubiese convocado. Creo que hubiese sido un proceso interesante. De los pocos laterales jóvenes. De los más interesantes para mí del fútbol ecuatoriano. Para mí. Pero bueno. Igual no me molesta. A mí, sinceramente, esto de la selección ecuatoriana. Y mientras menos jugadores convoquen de Liga. Mejor. Porque tienden a lesionarse. Siempre tenemos esa mala suerte. Son convocados y se lesionan. Así que. Ya estando en la recta final del campeonato. Mejor que no sean convocados. Pero bueno. Igual. Creo que si había un lateral al que le podías dar algo de confianza. A un proceso de selección. Como se lo estás dando a Valle. Y como se lo mantienes a Moisés Ramírez. Como no entiendo por qué. Se lo quieres dar a Cristian Ramírez. Creo que podrías haberlo intentado con Daniel de la Cruz. Pero bueno. Ya son cuestiones. Ya cada quien lo verá a su manera. Pero me parece que pudo haber sido interesante. Y bueno. En los mediocampistas tenemos a Moisés Caicedo. Nadie va a discutir a Moisés Caicedo. Carlos Grueso me parece que está mal convocado. Pero entiendo que tras la sanción de Ojer San Bruno. No necesites otros cinco. Pero. A ver. Acá es difícil. ¿No? Pero. Hombre. Yo. Y si Fuentes. No sé. No. Yo no hubiese traído a Carlos Grueso. No es un. No es un futbolista de mi agrado. Digamos. Patrick Mercado. Podría haber sido también una buena opción. Creo que. Creo que aquí pudiste haber convocado a otro. Creo. Creo que se pudo haber hecho algo diferente. No. No me terminé de convencer. La convocatoria de Carlos Grueso. Pero bueno. El Anfranco. Que se ha ganado un puesto. No solo en la selección. Siendo convocado. Sino de titular. El Anminda. Tuvo destellos de calidad importantes ante Uruguay. John llevó a que. Bueno. Es uno de los futbolistas más queridos de la selección cotoriana. Guillermo Sarmiento. Gonzalo Plata. Kendri Paz. Pedro Vite. Creo que nadie va a discutir acá. Los convocados. En el mediocampo. Yo. Lo único que lo discuto. Es a Carlos Grueso. Pero bueno. Es la decisión del entrenador. Así que. Ni modo. Pero. A mí no me gusta la verdad. He de reconocer que a mí. No me gusta la convocatoria de Carlos Grueso. Adelante. Tenemos a Echner Valencia. Kevin Rodríguez. A John Mercado. Que es otro de los. Que. Pues. Está bastante discutido. Muchos dicen que. Tenías que haberlo convocado a Janer Corozo. A ver. Yo por un lado comparto. Aquí sí que comparto. Porque el nivel de Janer Corozo. Está siendo excelente. De hecho. Es de los pocos. Junto con. Bueno. Aunque ha bajado un poquito. Pero. Bueno. No es que ha bajado un poquito. Ha bajado bastante. Pero. Podrías también haberlo convocado. A. Chuta. Este man. Este delantero. De Lorenzas. ¿No? Que estuvo en liga. Y que ahorita se me escapa el nombre. Pero creo que sí me cachan cuál es. ¿No? Podrías haberlo convocado a ese. De cierta manera. Bueno. En su momento lo pudiste haber convocado. Pero claro. Janer Corozo está en un gran momento. Está de hecho en un gran momento. Está en mejor momento. De lo que estuvo. Se me sigue escapando el nombre de ese delantero. Pero bueno. Es increíble. Estuvo en liga. Y. Y no lo recuerdo. Pero en fin. Este mejor momento. Janer Corozo. Mucho mejor momento. Creo que lleva como. Seis. Goles en tres partidos. Algo así. Entonces. Se marcó un hack trick. Frente al Cuenca. Con muy buenas definiciones. Ese es el detalle. Muy buenas definiciones. Creo que se merecía. Una. Oportunidad de selección. Que de hecho. Se las dio en su momento. A mí me sorprende. Porque. Se le dio en su momento. Oportunidad de Janer Corozo. Ah no. Este no fue. Fue. Me equivoco. Creo que. Claro. Fue en Copa América. Que lo convocaron. Que no me gustó. No me parecía. Pero. Creo que en esta ocasión. Comparto con los hichas de Barcelona. Que piden a Janer Corozo en selección. Y sí. Era selección para Janer Corozo. Acá está. Miguel Parrales. Se me escapaba el nombre. Miguel Parrales. Sí. En su momento. Pudiste haberle dado oportunidad. A Miguel Parrales. No se la diste. Ahorita tocaba Janer Corozo. Creo que está en un gran momento. Goleador sobre todo. Y. Y sí. Es una vergüenza que no se le haya convocado. Por lo menos a mi parecer. Pero bueno. Es la decisión del técnico. Yo creo que sí. Por yo mercado. Janer Corozo. La única duda que tengo. En cuanto a la convocatoria. Ahí sí. Ahí sí. No tengo nada que criticar. A los hinchas de Barcelona. No están exagerando. Y bueno. En el caso de Leonardo Campana. Pues también. Bueno. Ya no. Creo que ya no es el goleador histórico del Inter Miami. Así que ya no podemos joder con eso. Pero es el delantero más técnico que tiene el fútbol ecuatoriano. Para mí. Por lo menos. Bueno. De los convocables. Es el más técnico. Así que. Sí. La verdad que es una convocatoria. Que. En la portería. Es regular. O sea. Vamos a ver. Para pelear un título. Es regular. Creo que Galín descumple. Pero hasta ahí. En defensa. Es muy destacable. Le hincapié. Es de los mejores. De verdad. Yo siempre con hincapié. Estoy a nada. De ponerlo como el mejor central del mundo. A nada. Y bueno. Paccho que lo está haciendo muy bien. En el PSG. Entonces. Sí. La defensa es destacable. Es bastante destacable. Tal vez los laterales. Estupiñán. No está en su mejor momento. De hecho. Yo estoy aprovechando el entretiempo. Entre el Brighton y el Manchester City. Para hablar de la selección. Y bueno. Pues. Y bueno. Y si se preguntan. ¿Cómo es que? ¿Cómo es que estoy viendo el partido? Si no tengo luz. Pues. Estoy usando el regulador de la computadora. Como batería. Y funciona. La verdad que. Bueno. De momento. No se ha apagado todavía. Así que. Creo que unas. ¿Cuántas? Dos o tres horas. Ya cumple. Dos o tres horas. Te sirve. Así que si tienes un regulador. Podrías usarlo como batería. Lo único malo es que empieza a chillar. Pero bueno. O sea. Como sea. La cosa es esa. Estoy aprovechando el entretiempo. Y no. No es. No está siendo tan bueno. Este Estupiñán. No es como. En su pico de nivel. En la Premier League. Ha bajado bastante. Pero igual. Es un lateral cumplidor. Pero claro. Ya cuando mezclas. A dos laterales cumplidores. Con dos. Destacados. Creo que se vuelve un poco más regular. La defensa. Pero igual. Me parece que es destacable. La defensa de Ecuador. León al medio campo. Es muy bueno. Lo que tiene Ecuador. Y me parece que lo está desesperado. Aprovechando BKSS. Y en ataques el problema. No encontramos. Ecuador no encuentra. El goleador. No encuentra. Ese futbolista. Que sea distinto. Que busque remates distintos. Ojalá. Que Campana. Se convierta en ese futbolista. Y bueno. De los convocados. Repito. Yo tengo dudas con Grueso. Creo que se pudo haber convocado. Incluso a alguien. De independiente. Por él. Pero bueno. Se decidió traerlo Grueso de nuevo. Y se decidió convocarlo. Y un mercado. Por Yandel Corozo. Que para mí. Es la verdadera polémica. En portería. También hay polémica. Pero. Repito. Para mí es más entendible. En la delantera. No lo entiendo. Lo de John Mercado. Me parece exagerado. Incluso. Mira. Incluso. Ok. Podría ser hasta más polémico. Pero. Trae lo que ni arroyo. Que ni arroyo. Que está jugando muy bien. A nivel. Digamos. De características futbolísticas. Me parece que está mejor. Que Yandel Corozo. Pero también. Corozo se merecía. Por su. Por su andar goleador. Temías que haber aprovechado. Que andaba con la. Encendido. Pero bueno. Ni modo. No lo. No lo convocaste. Pero ojo. Con respecto a. A los periodistas. Que otra vez están con. Con que. El manoseo en la selección. Se utiliza la selección. Como cantar independiente. O algo así. No me parece exagerada. La convocatoria. O sea. Repito. Lo de Corozo. Me parece lo más polémico. Pero tener una polémica. Por un futbolista. Que. Que no ha sido. Casi nunca. Nunca ha estado. Seguido. En un proceso de selección. Que justamente. Viene a destacar en Barcelona. Que. No sé. Es un futbolista. Que es interesante. Pero que también. Ya tiene su edad. O sea. Ya no es de. Tiene cuánto. 27. 28 años. Va incluso hasta para los 29. No. Por ahí anda. En ese. En ese. Bueno. Por ahí anda. Por los 27. 28 años. Más o menos. La cuestión. Me parece exagerado. Hacer una crítica. O hablar de manoseona de selección. Por dos o tres futbolistas. Que a ti no te gusta. Que lo hayan convocado. Me parece que es. Algo. Más lógico. Esta convocatoria. Me parece que ya se está empezando. A armar. La plantilla. Para la selección. Hay creo que nombres que empiezan a cambiar. A fluctuar. Otros que deberían irse definitivamente. Como Cristian Ramírez. Pero no me parece. Exageradamente malo. Yo creo que es correcta. La convocatoria. Solo está en las manos del técnico. Ver cómo potenciar el talento individual. Y colectivo de estos futbolistas. Así que. Nada. Mi opinión. Es muy contra la del resto. Yo siento que. No ha habido ningún manoseo. La verdad. No me parece exagerada. Ninguna convocatoria. Tal vez lo deía un mercado. Pero de ahí. Ninguna. Yo creo que entra. Dentro de lo lógico. Creo que está dentro de lo lógico todo. Así que. Bueno. En fin. Dejo el video hasta aquí. Espero que te haya gustado. La opinión más importante es la tuya. Así que. Me gustaría leerte en la sección de comentarios. Pero como digo. De momento. Esta es mi opinión. Así que. Gracias por todo. Y nos veríamos en la próxima. Bye bye.